hola youtube qué es lo que dice mi gente hola youtube cómo están ustedes saben qué día es hoy hoy es día de pasarla bien y hoy es el segundo día de práctica de bomba jajaja pero hoy vengo con paciencia hoy estoy dispuesto a tener paciencia para para que ella pueda aprender mejor y ustedes no me critiquen tanto porque imagínate si usted quiere que yo tenga paciencia ya yo tengo a paciencia aquí ya tú sabes con esta varita ahora que voy cada vez que que se le apague el motor le doy un fuetazo cada vez que pase el cambio más para abajo en vez de para arriba otro fuetazo tú está red no pero tiene que tiene que decirme con palabras estoy red está dispuesta a si comandante pregada con paciencia pues nos fuimos con paciencia como a ciencia con paciencia con paciencia baby entonces tú estás dispuesta a trabajar con paciencia verdad como que no como que señores dejemos el relajo ya hoy vamos para el río como se levantó y me dijo oye yo lo que quiero irme para un río voy a dar mucha pulsón que tengo gripe y quiero que se me quite ya tiene una gripe cita está media tú pida entonces vamos a llevarla a un río para que ella disfrute pero no soy yo que la voy a llevar a ella ella me va a llevar a mí manejando el motor a paciencia la vamos a dejar y eso fue para el correcto de ustedes y que no que tú que qué sé yo que el profesor soy yo ok yo enseño mi manera y ustedes aprenden si ustedes quieren si no no aprendan a todo aprender así a la mala o la buena vamos a aprender pero ya tú sabes si avanzaste ese día claro y hoy va a avanzar más ok con paciencia verdad y la varita también la varita que se llama paciencia así con paciencia let's go ready ready you're ready to to learn today baby pero así la calle así 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 a lo vamos a lo vamos a lo vamos no esto con valor es esto es que no nació para esto entonces que se retire usted quiere retirar no vamos allá vamos allá la voy a poner allí adelante bueno vamos a subir hasta allá arriba y después vamos a poner a bumbum vamos a dar un poquito donde hay menos tráfico y allá entonces en curva y montaña se lo soltamos hoy es un día maravilloso y el azul temperatura super nice super nice esto es un flow va a pasar el pueblecito que queda ahí delante y ahí entonces soltamos a bumbum en la calle espinal quemado manabao super peligrosa la calle pero si ella prende aquí en otro lugar pase un flow esto es así esto es esto es extremo nada más que tú sabes que no va a tener el control de la situación y como vamos para el río ella puede tener la oportunidad de tener su segunda clase ahí le vamos a dar el motor al bumbum y como suena las gomillas oh maboy están trabajando mi yo m Flower tenemos dime cómo te sentís bien me siento bien estás Redis para batallas bake y paz y es que tú tiene la paciencia esta paciencia es más grande esta paciencia nos fuimos aquí con paciencia y vemos bombón preparándose con el casco de todo puede un flow vamos a saludar un personaje aquí hola no se ve se ve se ve di la dios hola hola vamos arriba vamos a esto vamos a lo que venimos allí casi uso la conciencia no la paciencia ok mira te voy a chance a igual votar la paciencia porque la paciencia puede salir no peligroso que mami tú te acuerdas de los pasos o vamos arriba de una vez prende que yo te lo dejé hasta neutre suitecito ya está y si lo sudo la va para el 5 siempre voy a hacer eso ok a mi vida no para abajo y luego se te cocha pasita acelerar despacita no me pongo así no me vaya me va para abajo para abajo para abajo el vuelo es de siempre, cuando tu vas llegando a una curva y si el motor te va a apagar tu baja un cambio ok, para correr puesta abajo y para correr mas duro acelera, acelera y le paso otro cambio para arriba esta, esta pendiendo, esta pendiendo esta pendiendo, esta pendiendo, esta pendiendo esta pendiendo, esta pendiendo esta pendiendo, esta pendiendo acuérdate mami cuando tu vayas a soltar, sigue mirando parando cuando tu vayas a soltar el motor tiene que ir como acelerado, para que se pueda hacer un poco para abajo ok la pasaja se va a hacer Mierda se va a hacer de tu lado si atrasa se va a hacer de tu lado cuéntame, suerte tu, si atrasa la fiesta de tu lado, aquí abre para arriba ok ay que se pueda hacer tu buscamos tu tienes que subir tus barco Ok Y el 2% de Murlo Ok Y el 2% de Murlo Ok ¡Suscríbete! 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 Edison ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? Bueno, esto es miel que nosotros mismos cultivamos. Eso es miel 100% puro. Ahí no hay trampa como dicen. Que el maco entre el macuto. Abreme uno de eso. Eso es miel de abeja. Oh my God. ¿Y quién saca eso? Yo mismo saco esa miel. Nosotros mismos producimos y tenemos la producción. Te pegan un par de abejas. Mira, no puedes ver aquí que estábamos hoy. Se ven algunas marcas. Ok. El que quiera miel 100% puro. Entonces, ¿qué cuesta un potecito de eso? Y un potecito de eso. Y un potecito de eso. Doscientos. Cuatrocientos. Ochocientos. Mil. Mil quinientos y dos mil. Ok. Ya la vendí. Pero yo ahí de otro color. Por enseñármela. Entonces, Edizo, ¿tú tienes todo el año? Sí. ¿Tú el año? Tenemos todo el año. Ya ustedes saben que quieren miel de verdad. Entonces, es aquí que lo encontrarás. Mazo. Tú, tú te deberías comerte un potecito de eso entero. Y es fácil. Eso no se puede comer. Eso con dos tragos de tira. Ya los taques con las pales aquí. Es que se coma ese. Sentado aquí. Sentado. Se lo coma entero. Va por la casa. Y un regalito de un par de cervecitas. Ok, ok, ok. Vamos a comer una cucharada. Vamos a comer una cucharada. Ella no sabe. Tú te la comes. Me van a dar un pote de cervecitas. Y me van a dar un regalo. Oye, ella no sabe. La segunda cucharada. Oye, la segunda cucharada es un mareo que te va a dar. Que tú no tienes idea. Tú caes con un zapato. Está dispuesta, tú. Sin miedo al éxito. Esa agua está fría. No estoy desagrando. Y yo estoy mala de la gripe. Pero ¿ustedes saben algo? Si me va al éxito. Mira, baby. Como un hombre, ve. Como un hombre. Como un hombre. Literal río. Dios mio. Dios mío. ¿Suscríbete? Estoy tenable del río. ¡Pero tengo fría! yo tengo un dinamio vamos para allá te busco ahora papi no mami es por aquí que tienes que hacerlo tienes que echarlo más para allá que tu fue después para allá vamos ahora papi vamos para allá para que tu nades para arriba y puedas cruzar mami no que tu nades así para arriba para que puedas cruzar nades para arriba y cruzas si tu nades así como para esa piedra para allá así está frío papi te quiere entrar baby no lo entres no que está frío está frísimo vamos a pasar entonces we get it señores esto es más frío que el agua de la nevera pero Lucime yo estoy malísima de la gripe así que mañana amanecemos más muetas no nueva mañana amanecemos nueve pero lo podes mirar en mis ojos mira bueno te killed y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira que le fue muy bien, encontramos un truquito donde los pies se meten aquí, en esta parte ahí. Entonces eso hace que ya no se vaya para atrás y no se caiga. Y me puedo hacer así... Una pareja racing, dice mami. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo qué? Tú te caes y te llevas. Bueno, ya ustedes saben, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Ya tú sabes, recuerda, dale like y suscribirte a nuestro canal para que goce del flow que estamos haciendo. Y compartan también, compartan un chin, compartan con todo el mundo y sigan disfrutando, que la vamos a pasar de Nueva York. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!